El eclipse solar total del 8 de abril será visible en Norteamérica, oscureciendo el día como si fuera noche. Inicia en México, atraviesa Estados Unidos y concluye en Canadá. Es crucial no mirar directamente al Sol, excepto durante la totalidad, utilizando protección ocular adecuada. Los eclipses solares totales, anulares y parciales difieren en la alineación y distancia de la Luna con la Tierra y el Sol. La experiencia varía por ubicación, con duraciones de totalidad diferentes. Observar sin protección puede dañar los ojos permanentemente. Se recomienda usar gafas de eclipse o visores solares especiales. Se aproxima el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, visible en México, Estados Unidos y Canadá. Este evento astronómico, que ocurre cada 375 años en la misma ubicación, oscurecerá completamente algunas áreas, incluyendo el puerto de Mazatlán, México. La NASA proporcionará seguimiento en tiempo real para aquellos que no puedan observarlo directamente. Prepárate para el eclipse total del Sol el 8 de abril de 2024. Durante el eclipse solar, tendrás la oportunidad de observar el cometa Diablo en la constelación Pisces. Este cuerpo celeste, que no regresará hasta 2097, promete una vista espectacular con su composición brillante de gas, hielo y polvo. Aunque su punto más cercano a la Tierra será el 21 de abril, las semanas previas al eclipse ofrecen la mejor oportunidad de avistamiento. El eclipse solar total del 8 de abril será visible en Norteamérica, oscureciendo el día como si fuera noche. Inicia en México, atraviesa Estados Unidos y concluye en Canadá. Es crucial no mirar directamente al Sol, excepto durante la totalidad, utilizando protección ocular adecuada. Los eclipses solares totales, anulares y parciales difieren en la alineación y distancia de la Luna con la Tierra y el Sol. La experiencia varía por ubicación, con duraciones de totalidad diferentes. Observar sin protección puede dañar los ojos permanentemente. Se recomienda usar gafas de eclipse o visores solares especiales. Se aproxima el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, visible en México, Estados Unidos y Canadá. Este evento astronómico, que ocurre cada 375 años en la misma ubicación, oscurecerá completamente algunas áreas, incluyendo el puerto de Mazatlán, México. La NASA proporcionará seguimiento en tiempo real para aquellos que no puedan observarlo directamente. Prepárate para el eclipse total del Sol el 8 de abril de 2024. Durante el eclipse solar, tendrás la oportunidad de observar el cometa Diablo en la constelación Pisces. Este cuerpo celeste, que no regresará hasta 2097, promete una vista espectacular con su composición brillante de gas, hielo y polvo. Aunque su punto más cercano a la Tierra será el 21 de abril, las semanas previas al eclipse ofrecen la mejor oportunidad de avistamiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.